Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo informe de virus respiratorio en el contexto de la campaña de invierno. Soy el doctor Cristian García, el jefe de epidemiología, y junto a la doctora Fabiola Jaramillo, jefa de la división de gestión de la red asistencial, revisaremos a continuación el estado de la red asistencial. Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar el reporte al día de hoy, 12 de junio del 2023. Tenemos 1.173 camas críticas pediátricas habilitadas en el sistema integrado público y privado, lo que implica un aumento del 58,9% con respecto a las 738 camas del sistema integrado que tenemos como dotación basal. La ocupación total alcanza los 1.090 camas críticas pediátricas correspondientes al 92,9% del total disponible, lo que implica un 92,9% en el sistema público y un 93% en el sistema privado. La ocupación del sistema integrado, como lo hemos dicho varias veces, tiene una variación importante a nivel regional, porque la circulación viral a nivel regional es diferente, con lo que tenemos, por ejemplo, un 46% en la región de Antofagasta, hasta un 100% en las regiones de Valparaíso, de Ñuble y de Magallanes. Hasta las 14 horas del día 12 de junio, se han realizado 5 traslados exitosos y 2 traslados en proceso. Desde el inicio de la campaña, hemos realizado 218 traslados pediátricos respiratorios acumulados, pacientes críticos todos, de los cuales 79 niños han sido trasladados al sistema privado. Por tanto, en el sistema público tenemos 858 camas habilitadas, 797 camas ocupadas, lo que hace un porcentaje de ocupación del 92,9%. En el sector privado, 315 camas habilitadas, 293 ocupadas, lo que hace un 93%, y como hemos dicho, un 92,9% a nivel global e integrado. La ocupación de las camas, voy a dar solo el ejemplo de la metropolitana, que habitualmente nos lo piden. Tenemos, de todas maneras, el desglose, y ustedes lo están viendo, el desglose por región. La región metropolitana tiene 604 camas críticas habilitadas, de las que tiene 593 ocupadas, y lo que hace un índice de ocupación del 98% con 11 camas disponibles del sistema integrado. Con respecto al sistema público, les voy a dar la diferencia de todos los niveles de complejidad. Tenemos en cuidados críticos, hoy, habilitadas 858, de las que tenemos 797 ocupadas, con disponibles 61 camas críticas. En cuidados medios, tenemos habilitadas 1.778, ocupadas 1.528, con 250 camas libres, lo que hace un 85,9% de ocupación. Y en cuidados básicos, tenemos habilitadas 1.015 camas, ocupadas 711, con camas disponibles 304, lo que hace un 70% de la ocupación. Aquí me gustaría también hacer mención a que hemos aumentado la hospitalización domiciliaria, que se suma, de alguna manera, a los cupos de camas básicas. Hasta la semana pasada, teníamos 120 cupos habilitados para hospitalización domiciliaria, y esta semana, el día de ayer, cerramos con 390 cupos habilitados para hospitalización domiciliaria, que se sumarían a las camas básicas. Con respecto a la situación epidemiológica, seguimos en alerta, en alerta sanitaria por los virus respiratorios, con una circulación que es muy importante, especialmente virus respiratorio sincicial, más no el único. También podemos dar cuenta de circulación de influenza, adenovirus y otros virus respiratorios, lo que hace incluso más importante las medidas de prevención, dado que sirven para todos estos virus. Este es uno de los mayores brotes de virus respiratorio sincicial que hemos tenido en los últimos años, y eso es clave para poder tomar estas medidas de prevención que nosotros estamos proponiendo hoy en día y que estamos reforzando para que todas las personas en sus casas puedan tomar estas medidas, determinar cuáles son las situaciones de riesgo y tomar las medidas de prevención para protegerse, todos y cada uno, y también para proteger a su comunidad. Durante la pandemia hubo poca circulación de otros virus, salvo SARS-CoV-2, y eso generó una población susceptible, importante a los otros virus, especialmente para el virus respiratorio sincicial. Recordemos, el virus respiratorio sincicial no tiene vacuna y se transmite cuando una persona infectada tose o estornuda, cuando estas gotitas de una persona que tose o estornuda llegan a nuestras manos y nos tocamos la cara, o los ojos, la boca, la nariz. También el virus respiratorio sincicial se mantiene en las superficies un tiempo y si nosotros lo tocamos y llevamos a cara, boca, nariz y ojos, las manos, sin lavarlas, podemos contagiarnos. Y otro punto importante, que es el contacto directo de las personas, especialmente el contacto directo con niños pequeños, por ejemplo, al besarlos, al abrazarlos y besarlos, podemos, uno, contagiarlos o contagiarnos nosotros y hacer que esto se propague dentro de las familias. Por eso es el llamado a prevenir y tomar estas medidas de prevención para cortar la cadena de transmisión. El virus respiratorio sincicial causa una enfermedad grave, especialmente en menores de un año y en niños pequeños menores de cuatro, destruyendo su tejido pulmonar y eso nos lleva a hospitalizaciones y a necesidad de cuidados avanzados. Como sabemos, coincidimos con los expertos en que la circulación va a seguir siendo importante del virus respiratorio sincicial y se pueden incorporar otros virus de manera cada día más importante, como la influenza. Puede existir esta co-circulación, circulación al mismo tiempo de ambos virus y eso puede generar mayores problemas, mayores consultas y por lo tanto la prevención juega un rol fundamental en las casas de todos y cada uno de nosotros. Las bajas temperaturas que estamos viendo hoy en día, especialmente en la zona centro y sur del país, también se correlacionan con aumento de contagios y, por supuesto, dificulta una de las medidas más importantes que es ventilar los espacios cerrados. Pero tenemos distintas estrategias. El lavado de manos, ocupar mascarillas en los lugares aglomerados y, por supuesto, evitar exponer a los niños más pequeños a grupos de personas, a reuniones familiares, llevarlos a centros comerciales u otros lugares, reuniones familiares, donde pueda haber alguien enfermo. Podemos anticipar que, como dicen los expertos también, pudiesen aumentar los casos de influenza en las próximas semanas. ¿Y qué podemos hacer para prevenir y adelantarnos? Esto es acudir y tomar la medida más importante que tenemos hoy para prevenir los casos graves e incluso los casos más graves que pueden ser fallecidos, que es la vacunación. Hemos llegado a un 66,9% de cobertura en la población objetivo. Hemos avanzado, hemos seguido avanzando en la campaña de vacunación, pero tenemos desafíos importantes, especialmente en los grupos más vulnerables, que son las personas de 65 años o más, que llevamos un 55,9% de cobertura y hacemos el llamado a todos y cada uno de ustedes. Están disponibles en los municipios, los vacunatorios, en los centros de atención primaria, abiertos para que usted pueda acceder a eso. También hacemos el llamado a todas las familias, a quienes tengan, a sus familiares mayores de 65 años, que los orienten, los ayuden y los lleven a vacunarse, porque vamos a prevenir de esa manera los casos graves y las hospitalizaciones. Así los podemos proteger también de tener que consultar a urgencias. Y vamos a revisar cómo está la red de urgencias en esta ocasión. Sí, con respecto a la red de urgencias, la variación ha sido la misma que hemos ido conversando. Efectivamente ha habido una disminución importante hace dos semanas en los servicios de urgencia. Sin embargo, el grupo de mayor interés, que es el grupo que sigue consultando mayoritariamente, es el grupo menor de un año, específicamente aquellos que tienen menor de seis meses, y el grupo de mayores de 65 años, sobre todo aquellos asociados a patologías crónicas y a algún estado de inmunosupresión. Y por eso es que es tan importante el mensaje de los grupos de interés para la vacunación, porque precisamente es el grupo que necesitamos poder acompañar, es el grupo que necesitamos poder explicarles por qué es tan importante la vacuna de la influenza. Todavía tenemos una posibilidad real de tener inmunidad, que se adquiere pasado un par de semanas de la vacunación, y por tanto nosotros sabemos que el pic de influenza podría estar en un par de semanas presente, y necesitamos entonces prepararnos desde ya y volver a insistir con la vacunación, sobre todo los grupos de riesgo. Bueno, algunas de las medidas, y queremos insistir, debemos entre todos colaborar para prevenir los contagios de virus respiratorios, porque están afectando a los niños más vulnerables, especialmente a los niños menores de un año, y también, no son los únicos, también a las personas mayores de 65 años, incluso por virus respiratorio sincicial, que también existen infecciones graves por esto en personas mayores. Por eso, use mascarilla si tiene síntomas, use mascarilla si es que está en un lugar aglomerado, ocuparla también en el transporte público, o incluso también, el día de hoy, en los colegios, es recomendado y ha sido de las conversaciones que se ha tenido con los grupos de expertos y sociedades científicas. Queremos recordar que la mascarilla es obligatoria en los centros asistenciales para prevenir, porque donde hay aglomeración de personas que están con enfermedades, especialmente con alta cantidad de enfermedades respiratorias, que son parte de las consultas hoy en día, así podemos reducir el riesgo de contagio. Cubrirse la nariz al estornudar, ocupar pañuelos desechables y eliminarlos inmediatamente, son también parte de las medidas. Y el lavado de manos, especialmente también el limpiar las superficies, nos va a hacer prevenir estas enfermedades. Con respecto a los niños y a las niñas, queremos insistir también, los niños menores de un año, no los lleve a reuniones familiares, no los bese, evite que puedan enfermar, es una de las formas más importantes de prevenir. Si es que tienen fiebre o tienen síntomas respiratorios, por favor les pedimos a las mamás, a los papás apoderados, cuidadores, que no los lleven y no los manden al colegio, porque así es donde se generan brotes y mayores contagios. Incluso si es que es necesario que tomen algún medicamento para reducir la fiebre, también es una situación importante. No deben acudir esos niños al colegio porque pudiesen contagiar a otros y mantener esta circulación viral alta como la estamos viviendo hoy en día. tratar en lo posible y la dirección del trabajo y el Ministerio del Trabajo han sido bien enfáticos en poder proteger a los niños más pequeños, aquellas personas que son cuidadores o cuidadoras, poder hacer teletrabajo cuando las condiciones lo permitan va a ayudar a reducir este riesgo. ¿Y con respecto a los síntomas y cómo acudir, doctora Jaramillo? Sí, muy importante también recordar que no es necesario el certificado para poder reincorporarse a las actividades escolares de los niños y las niñas. Eso es muy importante porque en algún minuto sí fue solicitado y hoy se han tenido conversaciones con el Ministerio de Educación, hemos tratado de notificar y de conversar con los centros asistenciales, pero es muy importante que los papás sepan que no se puede exigir el certificado para la reincorporación, por eso es tan importante la responsabilidad de tener claro cuándo voy a llevar el niño al colegio para que retome la actividad escolar, pero sobre todo porque en realidad este certificado lo que hacía era hacerlos acudir nuevamente a un servicio donde podían contagiarse y por eso es que dejó de ser obligatorio. Así que eso es muy, muy importante que lo recuerden en la casa. Y las medidas que hay que recordar en la casa y estar atentos, que son los signos de alarma, esa lucecita roja que se nos tiene que prender, sobre todo con los niños más pequeños, nuevamente repetir, respiración agitada, dinámica pulmonar o torácica diferente a lo habitual, es decir, que el niño respira de una manera distinta, respira con dificultades, ustedes ven que está sobreexigido, que se le hunden las costillas o que tiene problemas, sobre todo en la parte superior, inferior del cuello o superior del tórax, que la nariz empieza a tener también una apertura mayor a lo habitual, que está respirando con mayor frecuencia de lo habitual, o el aleteo nasal que es esta apertura de la nariz. Los silbidos al respirar, que habitualmente es uno de los motivos de consulta de los papás, dicen, le sirve al pechito, se escucha a distancia, cómo está silbando el pecho, que son los ruidos audibles, la coloración, que es muy importante, la coloración pálida o la coloración azulada de las uñas de los pequeños, de los deditos o de la superficie alrededor de los labios, hace que sean un signo de alarma también. Y sobre todo los más pequeñitos, los lactantes pequeños, la inapetencia. Cuando el niño pequeño deja de comer, deja de beber líquido, rechaza la lactancia materna, empieza a tener un llanto que sea insostenible o con muchísima irritación, tiene una tendencia a la somnolencia o está decaído, hay que prestar particular atención. Y por supuesto lo que hemos dicho siempre, la fiebre en menor de un mes es uno de los signos de alarma importante, aunque no aislado, por supuesto, y tiene que estar asociado a alguno de los otros signos de alarma que hemos planteado. Entonces, cuando tengamos estos signos de alarma, o si nos parece que alguno de estos signos de alarma está presente en el niño y tengo dudas, uno de los consejos más importantes es que podamos llamar a todos los funcionarios que les van a atender en el 600-360-7777 de Salud Responde, y que en realidad les va a poder ayudar a orientar a qué dispositivo tiene que llevarlo, si tiene que ir a una hora al SESFAM, si tiene que ir a un SAPU, que son los servicios de atención de urgencia, de atención primaria, o a un SAR que es de alta resolutividad, o directamente a un hospital. Entonces, este teléfono nos permite orientarnos a qué lugar acudir y en qué momento acudir, si es que tengo dudas. Y el teléfono de salud responde que es el 600-360-7777, se encuentra 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para poder orientarlos a todas y a todos en sus casas, para poder saber orientarse, qué hacer en el caso de enfrentarse a uno de estos problemas. Quisiera también destacar el trabajo que hacen todos los profesionales y técnicos en salud, en la red asistencial, en nuestras Ceremis, que son las que están haciendo la vigilancia epidemiológica, y el equipo también del nivel central, tanto de la Secretaría de Redes Asistenciales como de Salud Pública, que han puesto todo el esfuerzo en poder tener toda la información, poder transparentar lo que estamos nosotros viviendo y viendo en nuestra red asistencial, y poder apoyarlos también, a todas y a todos ustedes, para que sepan cuál es la situación hoy en día de la circulación del virus respiratorio y el estado de la red asistencial. En ese sentido, es tremendamente importante contarle a la comunidad que nuestros equipos están trabajando, que estamos en una situación de tensión de la red asistencial, pero que estamos pudiendo responder a los requerimientos de la población, que hay que estar tranquilos, que estamos habilitando y creciendo con las camas en la medida que se va requiriendo epidemiológicamente, que hay una respuesta en la atención primaria también, que está desplegada en cada uno de los centros de salud familiar y, por tanto, de los municipios, que ellos también tienen una respuesta en la atención de urgencia, tienen una respuesta en atención domiciliaria, y tienen una respuesta en los servicios, por ejemplo, en los servicios cuando se los envía a las salas IRA, que son estas salas de recuperación, que se usan para la patología respiratoria aguda y que probablemente muchas de las altas van a también estar en esos dispositivos. Entonces, el llamado es a que hay una respuesta, a que todos los equipos están trabajando, y en ese sentido, fortalecer el agradecimiento a los equipos de atención primaria, a los equipos de atención especializada, de atención cerrada, de los servicios de urgencia, de los cuidados críticos, que sabemos que están haciendo un tremendísimo esfuerzo. A todos aquellos que están en primera línea, al lado de la cama del paciente, pero también a aquellos que generan toda la logística para que esto ocurra. Y sobre todo también a aquellos que efectivamente no se ven muchas veces, que son los funcionarios del Ministerio de Salud, y que aquí hay mucha gente que trabaja 24-7 para generar la información, para poder hacer las llamadas telefónicas correspondientes, y que están con un alto compromiso para poder responder a la demanda asistencial. Así seguimos cuidándonos, y siguen cuidándonos nuestros funcionarios. El reporte que acabamos de presentar se encuentra ya disponible en la página web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl, y con esto llegamos al final del reporte, y damos paso a las preguntas de la prensa.